Y es la palabra la diputada Victoria Donda Pérez. Gracias, señor Presidente. Estamos en esta sesión, insistimos, para poder hacer lo que el pueblo nos recomendó, que es trabajar y legislar. Y legislar en este caso es no ser cómplices. ¿Cómplices de qué? Cómplices del saqueo que se está llevando adelante a una buena parte de la sociedad. Hay muchos que plantean que el gobierno se equivoca, que tiene errores. Yo la verdad creo que no. Y lo voy a explicar muy breve porque tengo pocos minutos. Quienes están afectados por haberse hipotecado resultado de la publicidad engañosa del gobierno nacional, con créditos atados a la inflación, los llamados créditos hipotecarios UBA, como la gente que, llevada por el engaño que llevó adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se hipotecó y empezó a pagar con muchos sueños, esperanzas, trabajo, su departamento en la Villa Olímpica, encuentran hoy que eso que pagaban está atado a la inflación. Y como tenemos una inflación galopante, que parecen que no pueden pararla, los créditos son cada vez más impagables. Las jubilaciones no están solo atadas a la inflación, las jubilaciones dependen también de otra variante que tiene que ver con los salarios. Y como los salarios van detrás de la inflación, hoy tenemos jubilados y jubiladas que están cobrando jubilaciones de hambre y miseria. Miren, en un país donde la leche en Buenos Aires sale 50, 55 pesos el litro, donde la leche en la Patagonia está más de 80 pesos, nada bueno puede resultar. En un país donde un litro de nafta sale más barato que un litro de leche, tenemos un problema. Y si ustedes no vienen a sesionar, si esta ley no se aprueba, es porque no están viendo el problema que tenemos. La diputada Tundis dijo muchas cosas muy valiosas, ojalá más diputados y diputadas del oficialismo la hubiesen escuchado. Pero entre otras cosas le pidió sensibilidad. Los proyectos que pusimos esta tarde en tratamiento, y esto se lo digo a algún diputado del PRO que se quejaba de que eran muchos, son muchos, porque las áreas de emergencia son muchas. Hoy la plata no alcanza, tal vez ustedes no se den cuenta, solo tienen que salir a caminar. Salgan ahora un ratito a recorrer las inmediaciones del Congreso y pregúntenle a esos trabajadores por qué están marchando. ¿A ustedes se creen que los representantes de las pymes vienen hasta Buenos Aires a marchar porque tienen ganas si no quieren trabajar, los que están en la puerta golpeando, que son dueños y dueñas de pequeñas y medianas empresas en nuestro país, es la gente que no sabe competir, como dijo la Gobernadora Vidal, y por eso tiene que cerrar? ¿O es gente que ha sido arrastrada a la crisis económica resultado de las medidas que aplica este Gobierno y que solo benefician a los bancos y a las empresas constructoras de sus familias y de sus amigos? El resultado de esto último. Necesitamos un acuerdo y el acuerdo tiene que ser que en este Congreso se legisla para no ser cómplices de la miseria a la que están ahogando a nuestro pueblo y como nosotros no vamos a ser cómplices de eso, quiero terminar con algo. Hoy en Argentina hay mujeres que siguen abortando con perejil y eso también es resultado, no de esta Cámara, pero sí de la decisión del Congreso Nacional, del que somos parte, de no volver a tratar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Gracias. Gracias señora diputada.